¡Suscríbete al canal! Todo lo que veo puede ser una canción que me dulce en los oídos Solo necesito animarme a jugar con las palabras Ponerme a cantar un buen estribillo y sobre todo amor Para hacer bien lo que te gusta hacer Lo tienes que hacer con lo mejor de tu ser Para hacer bien lo que te gusta hacer Hay que poner el corazón Para diseñar un traje o un vestido Solo necesito saber para quién es y dónde ir a vestirlo Luego necesito usar la imaginación Y al llegar la idea me pondré en acción Aguja, hilo y sobre todo amor Para cocinar un plato exquisito Solo necesito los mejores ingredientes Y al verlos yo me inspiro Y yo solo preciso de mi gran genialidad También un poquito de pimienta y sal Tal vez tomillo y sobre todo amor Para hacer bien lo que te gusta hacer Lo tienes que hacer con lo mejor de tu ser Para hacer bien lo que te gusta hacer Hay que poner el corazón Hay que poner el corazón Un asistente musical tiene que saber de sonido Reparar instrumentos y también tiene que ser creativo Para conducir un monorriel Hacen falta los caminos Conocer Estar atento y sobre todo amor Para ser una zapata y ayudar a tus amigos Tienes que tener mucha precaución Ante cualquier descuido Necesitarás observar la situación Para luego encontrar la solución Estar siempre a tiempo y sobre todo amor Para hacer bien lo que te gusta hacer Lo tienes que hacer con lo mejor de tu ser Para hacer bien lo que te gusta hacer Hay que poner el corazón Tengo unos zapatos nuevos Que son algo especial Y hoy que voy a bailar con mis amigos Los voy a estrenar Y saben, saben, saben bailar Dar la vuelta entera y deslizar Y corren, corren, corren por todo el lugar Y sus pasos nuevos todos quieren copiar Llevo la magia en mis zapatos nuevos Ellos saben bailar Baila, baila, palmas, palmas Vuelta entera y a saltar Baila, baila, palmas, palmas Vuelta entera y a saltar Escucho un trueno Se viene la tormenta Cae la lluvia y fuerte sopla el viento Rayos y relámpagos ¡Ay, ay, qué miedo! No sé si irme, si corro, si me quedo Veo las luces que me encandilan Escucho ruidos y ya no me gusta Prefiero estar mirando las estrellas O jugando al sol que no me asusta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lo tengo que enfrentar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! Es una sensación, sé que se va ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lo voy a superar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Prefiero! Hallar la solución es solo una ilusión Es mi imaginación Sé que se va Imaginar es el primer paso para crear Y para que tu idea se haga realidad Algo que te ayude necesitarás ¡Ay, ay, ay, ay! No importa que sea lo que quieras hacer Si un problema tienes que resolver O algo se rompió Siempre hay un momento En que necesitarás tus Herramientas Para desarmar y volver a amar Para diseñar y reparar Un mundo entero puedes crear Con tus herramientas Para desarmar y volver a amar Para diseñar y reparar Un mundo entero puedes crear Con tus herramientas ¡Oh, oh, oh, oh! Piñata Para crear Piñata Para jugar Piñata Es lo mejor Piñata La creo con amor Armemos la piñata Más hermosa Mezclando los colores Y las formas Y cuando al fin se rompen Las lluvias de sorpresas Las caras se iluminan Todos a juntar Cuando hay alguna fiesta Mi momento favorito Es poder juntar tesoros Con todos mis amigos Ansiosos esperamos Atentos y muy listos Que llegue la piñata Es lo más divertido Piñata Como el sol Piñata De corazón Piñata Como un avión Piñata La creo con amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Voy llegando Te traigo esta melodía Te regalo con ella mi corazón Hoy es momento de ser felices Solo hay que dejarse llevar y empezar a disfrutar De todo lo que la vida nos da Por eso canta lleno de emoción Baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro de tu corazón Canta lleno de emoción Baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro de tu corazón De tu corazón De tu corazón Oh 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 Canta lleno de emoción, baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro de tu corazón Canta lleno de emoción, baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro de tu corazón Oh, 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 de tu corazón Oh, 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 de tu corazón Oh, 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 lo que llevas dentro de tu corazón Cuántas nubes veo por allá Cuántas nubes vuelan y se van Cuántas nubes viajan sin parar Oh, 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 oh Son de agua que al calor se transforman en vapor Y así suben muy muy alto y en neblina van bajando Me parecen de algodón o la espuma del jabón Y de pronto si las miras toman formas divertidas Cuantas nubes vuelan alto y en el viento van andando Siempre viajan y no llegan, por el cielo van contentas Son tan blancas muchas veces, otras grises y oscurecen Y los días en que lloran son la lluvia que me moja Si el viaje se hace largo, ellas me siguen volando Con sus formas cuentan cuentos y así se me pasa el tiempo Cuantas nubes vuelan alto y en el viento van andando Siempre viajan y no llegan, por el cielo van contentas Hoy se fueron a esconder, el sol vuelve a aparecer Y en ese vapor que sube está el alma de las nubes Cuantas nubes vuelan alto y en el viento van andando Siempre viajan y no llegan, por el cielo van contentas Cuantas nubes veo por allá, cuantas nubes vuelan y se van Cuantas nubes viajan sin parar Ya quisiera yo abrazarlas Pero no logro alcanzarlas Verano, se ve que está llegando el verano Juntos vamos a disfrutarlo El verano llegó Todo es posible cuando es verano Y ahora que está llegando el verano Un descanso vamos a tomarnos Hace mucho calor ¿Qué pasará que tengo tanto calor? Se siente cada vez más fuerte el sol Quiero tomar helado y a tu lado Cantar esta nueva canción Todo comienza a verse mucho más verde Las vacaciones cerca ya se sienten Todo está diferente, de repente Claro, ya entendí qué pasó Verano Se ve que está llegando el verano Juntos vamos a disfrutarlo El verano llegó Todo es posible cuando es verano Y ahora que está llegando el verano Un descanso vamos a tomarnos Hace mucho calor Una montaña podría escalar Ir a la playa y en el mar nadar Tal vez ir a la plaza Tal vez ir a la plaza o quedarme en casa Lo que importa es disfrutar Todo comienza a ver el verano Todo comienza a verse mucho más verde Todo comienza a verse mucho más verde Las vacaciones cerca ya se sienten Todo está diferente Todo está diferente, de repente Claro, ya entendí qué pasó Verano Se ve que está llegando el verano Se ve que está llegando el verano Juntos vamos a disfrutarlo Hace mucho calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!